Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ek kalam pathe nityam, mahapapvinashanam! ¡Ek kalam pathe nityam, mahapapvinashanam! ¡Dvikalam yah pathe nityam, dhanadhanam samanvidah! ¡Namos tu te! ¡Namos tu te! ¡Namos tu te! ¡Trikalam yah pathe nityam, mahashatruvinashanam! ¡Ek kalam yah pathe nityam, mahashatruvinashanam! ¡Mahalakshmi bhaven nityam, prasannavaradashubha! ¡Mahalakshmi bhaven nityam, prasannavaradashubha! ¡Namos tu te! ¡Namos tu te! ¡Namos tu te! ¡Nos tu te! ¡Namos tu te! ¡Namos tu te! Gracias. 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 Gracias.